Yeah, esto fue todo monfeques, la bala fría estuvo aquí para romperte las encías, ponerte la dentada larga, no has visto esas rimas sin the block, jamás, ni cuando estaba Pac vivo, sabes, ni cuando Biggie, sabes, italiano está a tope, le va a dar duro, sabes, trae todo lo gordo, niggi, yo, droppin, niggi. Yo no estoy muerto, me llamo en todos los tuyos, yo soy el fredro que mató mucho el funeral, coronel en el capullo, el entajarico en mi orgullo, en mi basura, rapeo puesto de lujo, rapeo en Instagram, lírica mierda, fotos de zurullo, fotos de tu chat y me golpea, escupo en un cubo, es la basura italian, número uno, número uno en el ritmo, como Shaka Zulu, golpeando los timbales, resimpis, guru, peludas genitales, calvin, blanco, juru, quedan seis líneas, te las meto por el culo, adora putas gordas, como matas, cuncumushu, esto es un show, tengo que volar con mi hierba, un nuevo atrello, tu falsos yú, la crítica me mata por esto, soy la nueva derrama negrata, soy el nuevo siniestro. Yo la bala fría, venimos hasta arriba, lo sabe el camello que no ha fiao y la policía, Luca, Di Lauro y Roberto, esto es Sicilia, por la puerta de atrás, a mamás tu viejo se exilia, somos JAL, no somos ese grupete de tu barrio que se las da de real, nuestro Mique suemos al sudilto, cuando entramos a tu barrio timbla el cabildo, lo quemamos, lo hacemos harina niño, no somos unos mierdas rapeando por comida, rapeamos en misa y tiembla hasta el puto Yisa, Roberto lo guisa, no es pa' poperos con cuello de camisa, es pa' hijos de puta comidos de línea lisa, pa' tíos que han estado colgados de una cornisa, pa' jaselas que sisan, cachillotes pisan, pa' los que son de la risa y lo hacen serio, pa' quien respeta, si no ticket pa'l cementerio, chigretón, no son paquilleros con quince, son tíos con cana, huevos negros, todos lo dicen, los que no lo piensen, que no la barnicen, no la sulfatan, en el gueto los maldicen, nique. Sin duda estos hermanos están comiados de bebidas, nique, parecen a aquel maestro de Jackie Chan, Jackie Chan, todo borracho, dan toda la sema negra, pero aún así son más reales que tu rapero favorito, ¿sabes? Esos negros no valen una mierda, hermano perro lo confirma, es lo mejor que he oído después de Original Caster de Ice Team, ¿sabes? Después de Fighting Fun, ¿sabes? Después de Funcafiet de Dabratla, esa hermana aún está en una cureta con las peras fuera, no fuera bromas, es la pera, nique. Este disco me ha ido, me ha hecho volar, ¿sabes? Ha ido mi yema, nique. Oh, shit, madafaka, que tema. Es una seta de aquellas del bosque que te la parpiñas y acabas in the grave, nique. No diré más. Que el fade out haga el resto, nique. Es como cuando te bajan al frente, ¿sabes? Al pollo. Se va yendo, 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 si vienen estos negros, estoy muerto.